Se me hizo agua en la boca, pero se llamó de ella Pero por narte cabela, te dejaba irse a morir Se me abastó, se me abastó, se me abastó Con calle ciega, Mike Y nos haremos soñando en hacerte En una esquina te voy a hacer Me encanta caer, es un juego de provocación Tra, 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 travesía, es una fantasía Esta noche va a ser día, yo soy yo yokey que monta tu cuerpo con picardía Hay que subir por la luta, no se ponga bruta Esta noche, de pasión, de derroche Le explico todo el que ama su Tra, 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 tra En una esquina te voy a hacer Tra, 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 tra Mi gato es terrestre Y ruega pa' que la se lo estraite Si se pone salvaje Ella tiene que la diente Aquí está tu gato laio que te clava los dientes Luego te pones tu vestido rojo De él te despojo y por la noche te Más que soy tu gallo Acaricia mi cresta Nadie te salva de esta Conmigo te falta pa' hacer Tra, 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 tra En una esquina te voy a hacer Tra, tra, tra Tra, tra, tra En una esquina te voy a hacer Tra, tra, tra Tra, tra Tra, 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 tra, tra Oye, pensaste que me la zumbaste rápida Pero el parque te la saqué Todavía no parece la hora Los Cadillac Comenzó Bueno señores, señoritas Esto ha sido un monte De Venezuela Puerto Rico Sangre Latina del Caribe Pa'l Pueblo Urbimo Cerrate Sosa Papi de lo que tengo es el Escuadrón del Pánico It's my time Los Cadillac Lo que tengo es el Escuadrón del Pánico Let's go Lo que tengo es el Escuadrón del Pánico